hola a todos bienvenidos a mi cocina un día más mi nombre es anabel en el vídeo de hoy vamos a preparar una lasaña de carne os voy a indicar los ingredientes que vamos a necesitar y os dejo en la cajita de descripción detallado todas las cantidades mirad vamos a necesitar carne picada en mi caso es carne picada de ciervo podéis utilizar la carne que más os guste de ternera o de pollo bacon troceado aceite placas de lasaña yo en este caso tengo lasaña precocinada si queréis podéis utilizar de la que se tiene que cocer con un poquito de agua y sal vamos a utilizar zanahoria cebolla pimiento verde perejil dientes de ajo le pondremos sal pimienta nuez moscada una pastillita de caldo de carne un poquito de brandy o coñac salsa de tomate y después en una besamel con harina de trigo mantequilla leche le pondremos sal pimienta y un poquito de nuez moscada y gratinaremos la lasaña con queso el que más os guste empezamos empezamos alineando un poquito la carne le vamos a poner de los dientes de ajo que tenemos aquí ya preparado le vamos a poner como un diente de ajo el resto lo vamos a reservar aquí tengo cuatro dientes de ajo os dejaré la cantidad de luego en la cajita de descripción un diente de ajo picado le vamos a añadir el perejil un poquito de pimienta una chispita y un poquito de sal esto lo vamos a mezclar bien y lo vamos a reservar mientras que hacemos el resto de la preparación lo reservamos una vez que lo tenemos aliñada la reservamos y ahora vamos a poner las placas en agua os he comentado antes yo tengo las placas precocinadas si vosotros tenéis las placas de estas que hay que hervirla ponéis agua un poquito de sal y las ponéis a hervir la vais moviendo con cuidadito hasta que estén tiernas y luego las dejamos secar sobre un paño este proceso es lo mismo pero sin hervirla se ponen con agua las que vayamos a necesitar y una vez que lleve como 10 minutos las dejamos sobre un paño para que se vayan enfriando mientras que hacemos la preparación la iremos poniendo de una en una para evitar que se peguen ponemos una sartén al fuego cuando esté un poquito caliente le añadimos un chorrito de aceite de oliva le vamos a añadir los dientes de ajo y ahora le vamos a poner el bacon lo vamos a saltear hasta que esté un poquito dorado una vez que tengamos ya el bacon doradito vamos a añadir la cebolla como siempre le ponemos un poquito de sal y la dejamos un par de minutitos o tres pasado el tiempo vamos a añadirle la zanahoria y el pimiento verde lo remolernos todo bien y lo vamos a dejar saliendo durante 5-10 minutitos hasta un periodo mientras que tenemos el sofrito que se va haciendo ya tenemos las placas hidratadas las vamos a dejar sobre un paño que se vayan secando estiradas en un paño limpio de cocina estas placas según pone el fabricante se pueden utilizar ya directamente en la lasaña pero a mi me guste de la tabla un poquito porque queda como la pasta como más al dente no queda tan dura pero bueno eso va a sobregusto si vosotros os gusta así pues la ponéis directamente ya está se hidratarán con la bechamel y con la salsa de tomate una vez que esté en el horno le vamos a añadir un chorrito de coñac o blanco le vamos a poner un poquito de alcohol y 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 que de acuerdo y y como ya tengamos cocinar el tipo de sal y añadirle un poquito más pasado el tiempo le vamos a añadir la salsa de tomate la salsa de tomate la cantidad a vuestro gusto yo dañado la mitad de la cantidad que tengo lo muevo bien y veo si necesito más le voy a añadir un par de cucharaditas más y ahora vamos a dejar que se cocine durante 10-15 minutos a fuego medio siempre para que no se nos queme pasado el tiempo ya lo vamos a hacer así retirarla la apagamos y la reservamos y seguimos con la receta ahora vamos a preparar la bechamel que le vamos a añadir a la lasaña ponemos una sartén al fuego y cuando esté un poco caliente añadimos una mantequilla cantidad dependiendo de la piscina que la voy a preparar la bechamel que necesita y en mi caso voy a preparar lasaña para las 4 personas que no sé si ya lo he comentado antes vamos añadiendo la harina yo le he puesto 4 cucharadas y vamos a cocinar la harina ahora junto con la mantequilla la mezclamos bien la vamos cocinando y 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 una vez que ya la tenemos cocinada le vamos a añadiendo la leche poco a poco y sin parar de remover removemos para deshacer todos los huevos antes de seguir le vamos a añadir la sal la pimienta y la mezcada a vuestro gusto y seguimos moviendo bien y añadiendo la leche se vayamos necesitando y dejando la consistencia que más nos guste y seguiremos añadiendo la leche hasta que veamos que tiene la consistencia que nosotros queremos más o menos yo la quedaré así liquidita y no me acuerdo de decirlo que si cuando estáis haciendo la bechamel veis que los gomos no los podéis deshacer le pasáis un poquito el brazo de la batidora lo trituráis un poquito y ya está y así se os quedará bien una vez que la tengamos la retiramos y empezamos a montar la lasaña cogemos una bandeja de horno y le vamos poniendo las placas le ponemos una capa de placa le ponemos una capa de carne y ahora encima de esta placa de carne le vamos a añadir una rucharadita así ligeramente de bechamel después quedará más rugosa y muy rica le ponemos así un poquito con la encina y repetimos con otra capa de placa de pasta volvemos a repetir le ponemos carne y lo vamos extendiendo bien por todas las esquinas las paredes con la mezcla le ponemos un poquito de besamel por encima a mí me gusta ponerle si no queréis no hace falta que lo pongáis con que pongáis la carne y las placas ya está si no queréis poner la besamel y se la ponéis al final y ya está para latinar un poquito así por dentro y ahora vamos a repetir con otra capa de placas y ya finalizamos ponemos las placas una vez que la hemos cubierto bien de besamel le vamos a poner el queso rallado a nuestro gusto vamos a precalentar el horno a 200 grados con calor solo arriba para gratinar lo vamos a llevar a gratinar ah 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 bueno ya tenemos la lasaña fuera del horno ahora lo que vamos a hacer es cortar un trocito para que veáis como queda ah ya tenemos lista nuestra receta de hoy lasaña de carne como veis no es nada complicado hacerla es un poco laboriosa pero sí que es verdad que merece la pena luego prepararla un plato que gusta tanto a mayores como a niños y que está riquísimo espero que os haya gustado esta receta como siempre os digo compartir la receta en vuestras redes sociales me ayudáis mucho compartiendo los vídeos eh darle like suscribiros a mi canal si aún lo habéis hecho y dar las gracias a todos por estar ahí un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no 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 no